Llega el momento que esperan todos los carnavaleros Abrimos la puerta imaginaria de nuestro borsódromo La contadora se convierte en ama El abogado se transforma en guerrer El ama de casa es ahora Una diosa Todos viven la magia del carnaval Cualeguaychú se carnavaliza Comienza eterno carnaval Comienza eterno carnaval Esta noche te invito a bailar Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En eterno carnaval Sé feliz cantando Dale brinda suelta a la emoción Un mágico mundo encontrarás En eterno carnaval Y soy eterno carnavalero De guanero e chupan al mundo entero Y soy eterno carnavalero De guanero e chupan al mundo entero Y soy eterno carnavalero De guanero e chupan al mundo entero Hola, 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 hola Bienvenidos Aquí comienza otra edición De eterno carnaval Por Máxima Hoy te vas a divertir Ya comienza otra edición Y no tan amar Y prueba que se vive Y contagia la pasión de mi ciudad Suena Banda de papel Bueno, bienvenidos, bienvenidos a una edición Arrancamos un programa diferente Porque ya dijimos a partir de ayer Que nos van a tener que aguantar todos los días De 20 a 22 Y en esta ocasión ya tenemos a nuestro amigo A nuestro co-conductor ¿Cómo va, Raúl? Lo trajo la lluvia, lo trajo... Te trajo una dama, o sea, en realidad Me trajo una... Nos vinimos en Canoa, Raúl Estábamos en la isla ¿Sí? Sí, estamos en la isla ¿Estaban remando? Sí, estamos en el departamento con aire a 24 Bueno, bienvenido, Ezequiel ¿Cómo estás? Bueno, para mí es un placer sumarme un año más Al Eterno Carnaval por Máxima Y vamos a tratar de llevarle toda esta fiesta enorme Y esta fiesta que uno siente realmente en el corazón A todos los carnavaleros de la ciudad Y del país también Que siguen este programa en toda la República Argentina Me consta porque he estado este año que pasó hasta en Bariloche Y hay barilochenses Escuchando Eterno Carnaval Bueno, te cuento que en realidad Este es el mejor, para mi gusto El mejor día de Eterno Carnaval ¿Por qué? Yo siempre lo quise hacer un día Un día martes Pero como cuando arrancamos Cuando arrancamos Se arrancó un día lunes Pero, ¿sabes por qué? Para mí es mejor un día martes Porque todas las novedades que produce Espera que lo voy a poner en silencio Claro, a mí me mató porque Raúl dice Muchachos, pongan el coso en silencio El celular Y el dedo lo dejó en ruido Soy nuevo, soy nuevo Para eso Pero todas las novedades que se producen Los lunes a la noche En la reunión de Comisión de Carnaval Recién lo podemos enganchar ahí Claro, salvo Sí, salvo que pongas un móvil en vivo Ya lo hemos hablado No, 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 nos dejan Es más fácil entrar a fuerte Al Fort Knox Que a las reuniones de Comisión de Carnaval Es verdad Con un micrófono, claro Porque después entran así, normal Entramos Bueno, ¿qué te puedo decir Raúl? Estoy re contento de verdad De formar parte de nuevo Del equipo de Eterno Carnaval Hola Santi, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Ya le íbamos a saludar a nuestro operador No, bueno, me adelanté ¿Está bien? No, está bien, está bien Bueno, te cuento que En este formato nuevo Los martes vamos a tener muchas novedades Con relación a lo que Se vaya definiendo en Comisión de Carnaval Los miércoles Va a ser un día donde Va a haber mucha participación del público Ese día Vamos a sortear entradas Para el Carnaval del país ¡Qué bueno! Los miércoles Los miércoles Estar atentos La gente va a tener que llamar ¿A qué número? ¿42-46-46 o 43? No, mejor al 43 Porque ese es el contestador Bueno, 42-46-46 ¿Ya a partir de hoy? Sí Ahí van a tener un minuto Van a tener un minuto Pueden dejarnos un mensaje Este, de saludo Y apellido Nombre Y tres últimos números Bueno Con eso van a entrar En el sorteo Vamos a ir Sorteando entradas Para que puedan ir Al Carnaval 2017 No, usted no puede jugar Señor Usted tiene que ir a las 4 y media Ahí al patio central Como dice la canción Claro, porque usted Le dieron traje Y entonces Un integrante de la comparsa Que pide entrada Bueno No él primero Sí, la verdad Está buena la noticia Está buena la noticia Del regalo de entrada Entonces ¿Sabes que estoy perdido? Porque me escucho mal Raúl El regalar entradas Viste Al 42-46-46 Ya desde hoy Sí Eso está bueno Bueno Y otra novedad Bueno Le vamos a ir dando condimentos Al programa Los días jueves Van a ser programas Con Donde vamos a ir Descubriendo personajes Porque muchas veces Nosotros sabemos que Por ejemplo A ver Macarena canta En el Carnaval Suponete Pero no conocemos El entorno de Macarena Una cosa un poco más Más intimista Para Para ir descubriendo Esos grandes personajes Que hay dentro Del Carnaval del país Y los días viernes Van a ser Con todas las novedades De lo que vaya a suceder En cuanto a famosos Invitados Y cuestiones De lo que es La organización Del Carnaval Relacionadas ya Con cada uno De los fines de semana En realidad Estábamos muy ansiosos Por empezar Por eso Porque faltan unos cuantos días Todavía para Para el Carnaval Pero ya Teníamos que arrancar Hoy miraba El almanaque Raúl Y Nos queda A ver Este fin de semana Y después ya el otro Arranca Arranca el Carnaval Yo siempre digo Lo que arranca Es el auto Y arranca el Carnaval Después comienzan Los ciclos Pero el Carnaval arranca Viste que siempre Está bueno Está el latiguillo ese De arranca el Carnaval Bueno Y ¿Podemos saludar Nuestra invitada O vino Para Para De acompañante Creo que vino A llevar mates La veo Con celular No va Yo estoy Mandando fotitos Y eso Bueno ¿Cómo estás Maca? Todo bien ¿Ustedes? ¿Bien vos? Muy bien ¿Contenta? Contenta Se llenó el papelitero El estudio Cuando entramos Y sí Porque Ahora vamos a presentar Ya a nuestro Próximo invitado Me encanta Que puedas estar En el Carnaval Otra vez Y sí Es lindo Es lindo Es un escenario lindo Se extraña Si no Bueno No he tenido La oportunidad De extrañarlo Todavía Pero Ya estás Con los ensayos Y todo Sí Claro Es importante Sí Allá en la Chacra Ajá Ay Pero tiene Toda la La información Sí Toda la info Tengo un amigo Que vive ahí En la zona De Volacuá Entonces Cuando empiezan A tocar Ya vinieron De camaro Pero no te gusta Sí Dice Pero Es un rato Claro Dos horas Tres Claro Estás cuatro horas Ahí Cuatro horas Claro Decí que Carlitos Garelli Siempre los atiende bien Una más Una más La verdad que sí Es buen tipo Sí Muy buena onda Muy hospitalario Sí Ya se ha hecho Varias comidas Buen cocinero No sé Yo no he ido A esa comida No te han invitado No me invitaron Viste Porque son de camara No me invitaron Pero Este año Te quedaste afuera Este año Me quedé afuera Viste Pero El año anterior Pero y los sábados ¿Qué tenés que hacer? ¿Yo los sábados? Sí Mirá Tengo una sorpresa Para los sábados Raúl Igual ya creo que La adelantaste Por Facebook Macarena ¿Sabés? Ay Creo que no ¿Qué? Creo que no Que no sabés Macarena Te toca Me muero ¿Qué? Ay Cuánto suspenso Yo no sabía nada No 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 es para Macarena La sorpresa Ah Está bien ¿Qué vamos a tener los sábados? Mirá Los sábados se va a venir La super Super transmisión De Radio Máxima Ay va Vuelve la transmisión De Radio Máxima Así Recordando Año 2006 2007 Los comienzos de Máxima Cuando se hacían Las super transmisiones Durante toda la tarde Aproximadamente Las 8 de la noche Vamos a estar Sí Y va a haber una previa Con música de carnaval Del recuerdo Haciendo un repaso Por ahí Una discografía grande Discografía Discografía Bueno de ahí Una discoteca Es un archivo En realidad Con Este Un montón de años Hay canciones en vivo Canciones Algunas que se escuchan Muy poco Pero que En ese momento Va a estar Va a estar bueno Y vos sos malo Raúl Porque Las canciones Que vos vas a pasar Que yo estuve Usmeando un poquito ahí Yo no las encontré En ningún lado Bueno nosotros A ver Para eso te las guardaste Para este especial De carnaval Que va a ser todos los sábados Si vos supieras Las cosas Que nosotros Hemos tenido que hacer Para conseguir Algunos temas Por suerte Mirá Esos temas Por ejemplo Temazo 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 94 Es una niña Macarena Este se reversionó Con papelitos Por eso Exacto Con la banda de papel Qué lindo años Bueno Bueno y eso está bueno Para la gente Que le gusten Estas canciones Porque eso Lo vamos a repetir No vamos a pasar De solo un estrofo Un pedacito Un segundo Vamos a pasar Las canciones en vivo Completas Para que vos revivas Esas épocas Y realmente Lo escuches por la radio Nos acompañes Y a la vez Te acompañemos Ideal para cerveciar Olvidate Olvidate Bueno y Oh mirá Ahí la agarró Está 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 revisando La discografía Marga El tuta tuta ¿Dónde estaba ahí En esa época? No, no Ahí mirá Tenemos un invitado El hombre de la luz ¿Ibas en la carroza? Bueno Vamos a presentarlo Y ya Antes de que De que nos cuente El motivo por el que vino Ya que nos cuente De este Dejá ese tema Para que nos vaya contando Cómo fue ese año Bienvenido Juan Evillagra ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Año noventa y tres? No Ese tema Era el anterior El noventa y seis Ajá Año noventa y tres Estaba Pasaba por El sueño de todo Enfermo carnavalero Pasaba por la puerta De mi casa El carnaval Yo vivía en primera junta Y Las comparsas desfilaban Es decir Teníamos un Habíamos armado Una especie de palco En la En la entrada de mi casa Tenía así Como un patiecito Adelante Y iban Todos los amigos Teníamos Un palco Hecho con tablones Iba Era la La casa del pueblo Pero si Pasaba por la puerta De mi casa ¿Vos eras de los que se juntaban Así tipo a las Cinco de la tarde Venían tus amigos Y entraban todos A acomodarse? Amigos de mi viejo También Más que nada Nosotros los del barrio Si Siempre estábamos Y primo Y cuando terminaban Eras de los que Iban y juntaban Las lentejuelas Las piedritas Pero eso Más en veinticinco Que era más chiquitito Mojando el dedo Y tocando Las lentejuelas Sí Sí Cuántos recuerdos ¿No? Sí ¿Y el noventa y seis? Y el noventa y seis Fue el primer año Que yo salí En el carnaval Yo antes ya había Trabajado en papelito En las carrozas Yo había empezado A trabajar en las carrozas Y en el noventa y seis Fue el primer año Que salí en el carnaval Carroza apertura Carroza apertura A ver cómo era esa carroza La carroza representaba El barroco El barroco Sí, sí ¿Año noventa y seis El director era? Era el Mono Strack ¿El Mono? Sí, sí El último año De Rocamora Sí De Rocamora y Primera Junta ¿Y cómo era la carroza? Eran unas bases Así bien cargadas Todas doradas Ramiro Casó Que era el que estaba En las carrozas ese año Había traído Unos materiales Novedosos Muy de escenografía Eran todos brillantes Parecían como Que si fuese todo de oro Y iba un cañón Y una prensa Que eran los inventos Este Que mencionaba De los tiempos modernos Y era Iba Teresita Pigueti En la carroza de apertura Arriba Este Y después Era en las bases Y bueno Donde íbamos Los soldados rasos Bueno ¿Y qué te quedó De recuerdo? Y lo mejor de ese año ¿Qué fue para vos? Bueno La experiencia Primero de haber conocido El salir en el carnaval Que para mí era Este Una curiosidad Todavía no sé Ni por qué Me animé a salir Si bien siempre me gustaba Pero un día me dijeron Vas a salir ahí Porque estábamos En las carrozas Probando las bases A ver si se Porque en ese momento Eran unas técnicas Bastante Sí, diferentes Sí, a las de ahora Y nos subíamos Y la empezábamos a mover Una base que tenía Un metro y medio De alto No, tampoco era Tan alto Tan alta Con lo que es ahora No, no, era por ahí Pero esa la probaban Juanes Esa la ¿Cómo andás? No, era Esa la probaban Porque no Tester humano No, porque el tema Sí, los que trabajábamos Las carrozas Nos subíamos Las probábamos Veíamos si se desolaban o no Y un día Fue el mono de los galpones Que las carrozas de papelitos Se hacían los galpones del puerto En esa época Y dijo Quiero que salgas ahí Y yo le dije Bueno, pero inconsciente Y un día fui a mi casa Y le dije Che, voy a salir en el carnaval Lo tomaron como Mi viejo también Eran súper carnavaleros Pero Medio de verlo No de De que uno fuese partícipe Y un día fui Me probé el traje Me gustó Y salí Este Pero medio de inconsciente Y después Ya me hice enfermo Y no pude Dejar de salir Nunca más Bueno Pero en realidad El motivo por el que te invitamos Es otro Esto surgió así De casualidad Así es En la reunión De los lunes Comisión de carnaval Decidió Finalmente El nombre De la De la edición Dos mil diecisiete Si, si Bueno, contame Cómo es que Cómo es que surge Cuando presentan Vos presentaste el proyecto En nombre de papelitos No, no Yo no A ver El tema es así Nosotros tenemos Un grupo de amigos Que Lo tenemos Constantemente presente A Mariano En 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 todo momento Prácticamente Tratamos de recordarlo Siempre con Cuestiones Alegres Anécdotas Divertidas Adelto Y siempre Todos somos Súper carnavaleros Y siempre Nos quedó eso de Que nos gustaría El Que en esta edición Se llevó el nombre Mariano Pero quedó así Me dio Como una anécdota Y nada más En carroza Hicimos En las carrozas Estudiantiles Hicimos una presentación Y se le hizo un homenaje Porque Mariano Porque Mariano fue Director de carrozas Estudiantiles Y bueno Y este año Nosotros prácticamente Nos habíamos Vejado con este tema Y Uno de los chicos Del grupo Juan 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 Anzalás También Dirigente De otra comparsa Nos hace un comentario De que 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 se iban a presentar Los nombres Para 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 la edición Algo que Es más Pensé que ya estaba elegido Inclusive Entonces bueno Yo hablo con Con la dirigencia De juventud El nombre Mariano Se había tocado Pero Me 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 dijo A ver si Si yo no podía Nada A modo de currículum O contar un poco De Quien era Mariano Porque juventud Quería presentarlo Y Y bueno Fue así Yo armé una Una carta La La vimos con el grupo De amigos Este Que siempre nos Compartimos esas cuestiones Y Y bueno Nos gustó como había quedado Se la mandamos Y Y Y Álvaro En realidad Álvaro Lo Este Consultó con la comisión Directiva de juventud Estuvieron de acuerdo Todos los conocían A Mariano Este Muchos no sabían Lo que realmente había hecho Mariano en el carnaval Se sorprendieron Este Y Y Tuvo la La aceptación De parte de juventud Y la llevó A la comisión de carnaval La comisión de carnaval Lo analizó Este Este Perdón Este lunes Y Y bueno En realidad se terminó De definir Se terminó de definir Porque ya venían Hablando Ya venían Pero había otros nombres Y Y había dudas Y Cuando se presentó Este Esto Esta carta Con 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 Ya te digo Esta especie de currículum De O de historia carnavalera Que queda mejor Porque en realidad Pasa más por una cuestión De De Historia carnavalera Que tiene Mariano Nada Terminaron Este Acompañándola El pedido de juventud Y Y por eso Que el nombre De esta edición Del Carnaval Es Mariano Bueno Bueno Mariano Era una persona Que Que por ahí No tenía Una Una exposición Grande Como dijiste vos Había quizás Muchas personas Que no lo conocían O no conocían Su trabajo Dentro del carnaval Exacto Por ahí El Que bueno Tal vez Un poco Para retomarlo De la primera Salida en el carnaval Y demás Mariano empezó A trabajar En el carnaval En papelitos En el año Noventa y cuatro Casualidad Que yo Me hago amigo De Mariano Es decir Nosotros Éramos conocidos Pero nuestra amistad Nace en los galpones En los galpones Del puerto Con las carrozas De papelitos En el año Noventa y cuatro En el año Noventa y cuatro Noventa y cinco Sí Antes Era muy común Que los directores De carrozas Cuando Hacían tipo Scouting En las carrozas Estudiantiles Que yo siempre digo Que las carrozas Estudiantiles Han sido El semillero Del carnaval Cuando veían Algún talento Dando vuelta Lo agarraban Y lo llevaban Para las carrozas Este Y Bueno En ese A Mariano Lo Lo vio El El monostrac Mariano Y Manano Bermúdez Este También otro Que empezó A trabajar Otro creativo Ellos eran Pintaban Terriblemente Siempre ganaron Pinturas Murales Acá en Gualeguaychú Cuando empezó Gualeguaychú Joven Los ganadores Siempre eran ellos Los murales Más lindos Que ha tenido Gualeguaychú Y empezaron A trabajar En papelitos Pintando las carrozas Es decir Ellos estaban En quinto año Y después ya se fueron A estudiar Pero venían Para terminar De pintar Las carrozas Las pintaban Totalmente ellos Obviamente Que eran Otras dimensiones Y venían Los fines de semana Y la pintaban Y la última semana Ya se quedaban Y la pintaban Ya era el toque final Ya quedaban Completos Y después Fue así En el 96 En el 95 Pasó lo mismo Y ya quedó Él Dentro del equipo Parte del equipo Claro Y ahí fue Yo también Entré a trabajar También Reclutado por el mono En su momento Y de ahí Se armó La amistad nuestra Y Su enfermedad Por el carnaval Por las carrozas Y Sobre todo Por el carnaval Bueno Y en los últimos años Él Trabajó En cuanto a lo que es La cuestión de diseño Claro En realidad Es muy Hoy hablamos Con este grupo Amigos Que nosotros tenemos Que estamos Continuamente Estamos felices La verdad que con esta noticia Para nosotros fue Es un orgullo Tanto para la familia Como para los amigos Es raro El hecho de que Mariano Es una persona Que pasó por Casi todos Los lugares Donde Uno puede Estar Vinculado al carnaval Le faltó ser Solo Dirigente Del carnaval Porque él fue Empezó trabajando En la pintura Pero fue Director De las carrozas De papelito Cuando Estaba Junto con Martín Naef Con Ramiro Casó Ellos Diseñaron Y Diseñaban Y dirigían Las carrozas En el 98 99 2000 Fueron ellos 2000 no Fueron ellos Directores Pero fue Integrante También Fue Enfermo Mariano Era de 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 los que Iban Todas las noches Del carnaval Y él sacaba En el grupo Nuestro Él sacaba 10 Sillas Todas las noches En primera fila Y el resto Íbamos ahí Él las administraba Las teníamos que pagar Pero él decía Quien iba Y quien no Había 10 sillas Nosotros tenemos Un grupo de amigos Bastante grande Claro Él las sacaba Las administraba Y Y bueno Y el último El último Año Nos tocó Ser Encargado De la comunicación Visual Del carnaval Por eso te digo Pasó por todo Y eso te diría Que algo Inédito De que haya sido Que haya estado En un rol Como el de Comunicador Visual Es decir Aplicar su profesión El diseño gráfico Al carnaval Bueno yo creo que Tanto Mariano Mariano como vos Cumplieron el sueño De muchos carnavaleros Que Teniendo su profesión Trabajan con el carnaval Totalmente No son muchos Hay muchos diseñadores Que no pueden cumplir Y Mariano y vos Lo lograron a eso Sí Eso está bueno Y por ahí Lo que nosotros decíamos Que era un plus Es que Nosotros éramos Diseñadores Pero antes Fuimos carnavaleros Y por ahí Lo que pasaba Cuando ha habido Productoras Y demás Que tienen diseñadores Y grandes diseñadores Y demás Pero no conocen El carnaval Es decir No son carnavaleros Lo tocan como Algo totalmente ajeno Y nosotros Por esta pasión Consideramos que tenemos Un plus Para darle al carnaval Para comunicar Más allá que uno pueda ser Bueno o mal diseñador En estas cuestiones Muchas veces Ese plus Es lo que Hace que Uno hasta se sienta Más contento Con un trabajo Una vez Se le tocan Trabajo Medio Medio En volante Con un cliente Y la verdad Que nosotros Al trabajar Para el carnaval Era fácil Realmente Ahora lo sigo Haciendo yo solo Pero Nos resulta fácil Porque es un producto Que conocemos Que disfrutamos Sí Pero bueno Yo creo que Hay que hacer Foco en eso Fueron Son unos privilegiados Mariano fue un privilegiado En trabajar Como te decía Hay un montón De carnavaleros Que escuchan Que no pueden Sumar su trabajo Con la pasión Del carnaval Yo por ejemplo De a poquito Lo sumo Está bueno Sumar tu profesión O tu carrera Con el carnaval Tal cual Y lo que tenía Mariano Que él era Era muy Observador Del carnaval No era Nosotros En el grupo Amigo nuestro Tenemos una noche Que es la noche De soltero Que íbamos todos Sin nuestras Parejas Esposas Pareja Y ese Todos hombres Todo el grupo Amigos Es un grupo grande Una noche De carnaval Era como una peña Carnavalera Exacto Nosotros lo tenemos Habilitados Dentro de Nuestro grupo De amigos Las esposas Son amigas Y tenemos Permiso Para solo Una noche De carnaval Sería como Una noche De permitido Exacto Un permitido Y Es la única noche Que tal vez No éramos Como muy Este Observadores Del carnaval Y del arte Y demás Es como que era La más Más entendida Sí Por ahí Nos tomamos Una copita La noche La viviera Sí Pero Siempre con Respeto Pero era la noche Más divertida Pero Mariano Siempre fue Un tipo Muy observador Del carnaval Es decir Vos ibas con Mariano Y te hacía Observaciones De trajes De la temática Y demás Que eran Por ahí Yo que soy Carnavalero Y demás Por ahí No las notaba Y Mariano Tenía ese ojo Gráfico Un ojo gráfico Y de comunicador Pero que Le daba Viste Le permitía ver Ciertas cuestiones Del carnaval Que tal vez A otros Se le pasaban Pasaban desapercibidos Pero Esa Cuestión crítica ¿Quedaba ahí Entre ustedes? ¿O él era de...? No Crítica Pero crítica En Críticas constructivas Siempre Nosotros O a ver O digamos Crítica En el sentido De mirar y decir Ah mirá Esta combinación De colores O descubrir Cosas que Como Sí O interpretaciones Que hacía De tal comparsa Que Mirá Mirá Esto Tal cosa Y que Ya te digo Nosotros somos un grupo Re contra carnavaleros Nuestro grupo de amigos Somos re contra carnavaleros En las peñas nuestras Que No se puede tirar mucha fruta No La peña religiosa Hace 10 años Nosotros nos juntamos Todos los jueves Nosotros hablamos En carnaval En febrero Pero también hablamos Comiendo un guiso En julio Están los que No les gusta mucho Hablar del carnaval Y los que Que son Uno Dos Que dicen Otra vez Hablando de carnaval Que son los que Por ahí Pero la mayoría Sí Me imagino Las ideas Que han de salir De todo ese mundo Carnavalero De grupo No Millones Este Hemos arreglado Y desarreglado El carnaval Un millón de veces Y muchas de las cosas Que Nosotros planteamos De la parte Por ahí De la profesión nuestra Que era comunicación Algunas las pudimos Llegar a Volcar Cuando Tuvimos Participación En el carnaval En el área nuestra Y Pero sí Nosotros Ya te digo Es algo que Constantemente Está presente El carnaval A ver La peña nuestra Está por decirte Martín Maef Este Juan Anzalá Más productivo Que Son Son gente que Están en el carnaval Martín Fernández Fue presidente De juventud Nacho Feroli Dirigente de central ¿Se arman Contrapuntos ahí? Sí Sí Tenemos de Obahía Pedro Borche Es de Obahía Escudero Es de Obahía ¿Quién es el más sufrido? Y el más sufrido Soy yo Y el Kucha Que somos de papelitos La mayoría Son de central Que nos vuelen loco Las grandes peleas Las tengo con mi Archie Enemigo Mi antítesis Juan Anzalás Es mi Contrapunto Siempre Y Y después Bueno Tenemos De esta Machi Mazahar También De 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 central Diego Rébora Que es un Un híbrido Ahí Desde Arayeví Pero pasó por toda Este Creo que no me olvide Nadie más Ahora Entonces es más divertido En vez de ir los lunes A la reunión De comisión de carnaval Tenemos que ir a la peña De ellos Yo te aseguro Que la pasás genial Yo te iba a decir Yo te aseguro Que la pasás genial Le iba a caer mal A los A los No 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 Aparte De otra cosa No pero A ver Tenemos directivos De 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 se han presentado entonces por ahí son bueno, Mariano era Mariano siempre fue medio él era de papelito pero siempre era bastante crítico por eso te digo, en el cuestión era más para hacerme enojar a mí que otra cosa yo siempre decía pero vos sos de Mari Mari terminaba siendo enojar no, pero crítico de observaciones que hacía pero él era de papelito los hijos son de papelito de recorrer las carrozas esas cuestiones y bueno, por eso esta noticia del nombre más allá de de que nosotros somos amigos y realmente nuestra opinión que tenemos de Mariano sobre el carnaval está totalmente ajena a esa al vínculo que tenemos con Mariano tuvimos la suerte de y podemos contar lo que era Mariano porque lo vivimos estando siendo amigos de él pero realmente Mariano fue un terrible carnavalero bueno, Mariano fue una de las víctimas de la gripe creo que fue la más mediática en este año 2016 por lo sorpresivo digamos una persona que se fue de manera imprevista y muy joven sí qué edad tenía Mariano y Mariano tenía 39 39 años sí tuvo la desgracia mala suerte que a nosotros nos da mucha rabia también por cómo se dio porque por cuestiones de manejarse con estadísticas nunca nunca se esperaba una gripe A en esa fecha donde él tuvo la gripe A se adelantó y por eso tal vez no se no se tomaron los recaudos en cuanto a medicaciones a partir de Mariano que tuvo que fue el primer caso te diría acá en Gualabaychú cuando uno después tenía este fiebre automáticamente le daban las medicaciones para prevenir eso en el caso de Mariano pasó que fue uno de los primeros casos y nos agarró por sorpresa a él nos agarró por sorpresa a todos este y la verdad que para nosotros ha sido ha sido muy muy difícil para tanto la familia como para los amigos Mariano más allá de ser un perfil bajo que muchos no lo no lo no lo conocían o lo conocían como muy este callado tranquilo para el para el grupo nuestro Mariano era el centro era era otro Mariano el que el que nosotros conocimos el el Mariano de las anécdotas el más divertido un personaje este y y por eso para nosotros ha sido una falta es una falta importante en las peñas nosotros si bien tratamos de de recordarlo con humor y siempre está siempre las peñas está presente con con anécdotas que son algunas no se pueden contar este pero siempre pero siempre es divertida y siempre él como protagonista y bueno por eso te digo para nosotros es una alegría no solo por ser del carnaval sino por lo que representaba para nosotros Mariano en el grupo de amigos vos dijiste que tenía una mirada muy crítica con muy crítica muy aguda digamos en cuanto a lo que era su propia comparsa no en el carnaval en general así sí en el carnaval en general después con papelito ha sido crítico porque bueno por ahí no le gustaba la comparsa o le criticaba algunas cuestiones pero es como cuando uno critica algo que es suyo se toma esas licencias sin ninguna yo creo que en la parte interna de un grupo de amigos uno revela por ahí las intimidades que no lo dice por eso si él tenía tanta confianza con vos de papelito tal vez ese detalle que le buscaba su comparsa no lo hacía no se lo decía a otra persona sí sí ya te digo Mariano yo estaba todo el día con Mariano porque teníamos un estudio juntos y él me veía con el tema de papelito lo que yo le metía con las publicaciones de papelito y muchas veces trataba de como ser medio cuidadoso para no herirme porque internamente decía papelito no va a ganar y él en eso se cuidaba lo jueves en la peña ya con una copita de más siempre se animaba a decirme tal vez un poquito más de de cosa ¿cuántos son en la peña? 10 y somos sí somos bastantes ¿aceptan dos más? y es muy es muy cerrada la peña somos muy este podemos invitarla algún día algún día podemos sí 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 no 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 se permite ¿y se puede contar lo de la peña o no? ¿qué cosa? lo que se hable ahí no hay alguna siempre como toda peña de varones hacemos los mismos chistes todos los jueves sí viste que ya son 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 clásicos latiguillos de la peña y y algunos son algunos son nuevos el que el que falta se joda es el liga eso es es fácil el que falta liga este yo trato de no faltar nunca y a ver y la los contrapuntos con la ensalada ¿cómo son? y siempre son porque yo soy enfermo de papelito el enfermo de de central no cuesta hasta nombrar a María María sí no yo creo que no la palabra María María de la boca hace como una pausa pero yo traga saliva y dice no pero bueno uno reconoce obviamente de lo que es María María pero bueno es una cuestión de formación familiar yo este me crié jugando al básquet contra central desde Racing y después de la comparsa fue con papelito es decir soy este anticentral digamos y te está mirando nuestro esperador que él es centralista sí pero bueno qué vamos a hacer pero nada pero uno reconoce lo que es central lo que es central digamos lo que es Mari María y siempre las cuestiones son así él tiene su verdad y no se mueve de ahí yo tengo mi verdad y no me muevo de ahí así que pero pero siempre siempre quiero escuchar esa charla qué interesante yo te diría que no porque a veces se suben de tono sí sí bueno pero está ché Juane ¿apuestas? ¿hay apuestas? sí se han perdido se han perdido se han perdido varias ¿qué es lo que más has perdido? ¿cuánto has perdido? no se han perdido yo por lo que era no opuesto porque ya está con el lobo curtido yo te he curado espanto yo siempre en mi casa cuando también de fanático de papelito llegaba a casa le contaba a mi viejo y me preguntaba mi viejo ¿cómo? ¿qué tal está la comparsa? y mi respuesta era este año ganamos y mi viejo me decía ¡poh! ya listo ya perdió cada vez que vos decís que ganan pierden bueno la estadística me decía que sí eran más las que perdíamos que las que ganábamos pero bueno cuando ganábamos era fetejo doble claro el 2009 fue el 2009 también cuando fui con ese bueno ahí por ejemplo ahí yo gané varios fornés por ejemplo ¿puedo hacerle una pregunta malvada? a ver ¿qué te gustó más? ¿ganar el carnaval o que Marimaría haya salido tercera? no no ganar el carnaval que Marimaría salió tercera la verdad que fue un fetejo hermoso pero nada de hecho a mí cuando cuando no ha salido papelito yo a veces que bueno cuando ha salido papelito también si bien me saco la camiseta y cuando ha sido mejor Marimaría yo lo reconozco digamos sí la verdad que Marimaría está buena medio en voz baja lo digo por la duda pero pero sí pero nada yo yo a mí me gusta el carnaval y realmente me gusta el carnaval en un buen nivel de carnaval si a mí me decís che gana papelito porque las otras dos la agarró la piedra la lluvia y se incendiaron y ganó papelito por eso y yo te digo la verdad que no me interesa ganar así realmente me interesa que el carnaval crezca que haya buen nivel que haya buen nivel de las tres comparsas y pero pasa por una cuestión de yo yo ante todo soy este carnavalero soy carnavalero bueno y ya para meternos en otra faceta porque este año también te tocó ser parte del equipo que es propio desde el carnaval del carnaval sí es una idea a ver yo después voy a dar mi opinión pero 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 te pregunto el carnaval hasta el año 2015 había tenido un sistema de productora 2015 2016 se intentó manejar directamente todo eso con un éxito muy bajo digamos por no decir del otro lado con un fracaso y el 2017 se vuelve al esquema de productora en un principio se hablaba de que de que la productora iba a manejar además de lo que es la publicidad que en realidad ese es el negocio de la productora que uno lo entiende y lo respeta es lo que corresponde pero que se iba a manejar diferente a las veces anteriores donde antes por el mismo contrato que firma el carnaval se le obliga se le pide a la productora que se encargue de todo lo que es la promoción cosa que hasta ahora venía mal digamos porque uno entiende que no es negocio no es el negocio de la productora no le interesa mucho esa parte y y por lo tanto se termina haciendo estamos hablando de los años anteriores se terminaba haciendo mal incompleto con mucho bache y se había hablado que que la idea de este año era diferente era que desde el carnaval se guiara todas las acciones promocionales buscando una estrategia que le sirva al carnaval siempre con la productora detrás digamos vos crees que esto faltando pocos días para el carnaval esto se logró si digamos en lo que a mi respecta tal vez dejame dejame volver un poquitito a como empezaste todo históricamente el carnaval cuando se manejó con productoras la misma productora se encargaba como vos decías de la imagen del carnaval esto que hacía que una productora un año tenía una imagen al otro año era otra productora tenía otra imagen y como que no se consolidaba por ahí la imagen del carnaval no quiere decir que haya sido buena ni mala simplemente que uno no podía tener un reconocimiento en cuanto a decir ah eso es el carnaval de Guadalupe en cuanto si veía una pieza por determinadas características ah el carnaval antes no tenía un diseño no 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 tenía un estudio de diseño claro manejaba la misma productora y todos los años era diferente y todos los años era diferente todos los años un logo distinto en el 2015 nosotros nos habíamos presentado con Mariano bueno no tuvimos suerte estuvo otro otro grupo de Gualeguaychú y en el 2016 pudimos este ingresar en lo que como decía ese poder la profesión de uno llevarla mezclarla con la pasión y pudimos nos eligieron para hacer para estar encargado de la imagen para alegría nuestra mía porque ya cuando me convocaron ya Mariano no estaba pero ya se había ido digamos y yo pensé que cuando se volviera el formato de productora nosotros íbamos a quedar afuera por por cómo se manejaba siempre cómo se manejó este formato por ahí a raíz de cómo trabajamos el año pasado les gustó cómo hicimos nuestro trabajo vieron que realmente alguna que otra crítica que hayamos hecho años anteriores era desde la buena leche y siempre aportando y vieron lo que uno podía volcar quisieron que estuviéramos este año de nuevo encargados de la imagen sin importar que estuviese la productora lo cual la suerte que fuimos nosotros pero así no hubiésemos sido nosotros realmente yo lo consideré como un como un crecimiento del carnaval porque decirle a la productora que venga miren el encargado de la imagen del carnaval son ellos en este caso el estudio nuestro Juane ¿sí? todo lo que hagan ustedes va a estar bajo la supervisión digamos de Juane para darle el ok a las piezas que proponga la productora y lo ideal sería que las haga directamente Juane esas fueron textuales palabras del presidente de la comisión de carnaval cuando yo estuve reunido con la productora como los tres las tres las tres puntas de esa reunión y la verdad que para mí fue fue genial porque siempre tuve el apoyo a las cuestiones que uno planteaba por ahí lo que pasó el año pasado y también nosotros no nos tienen que estar diciendo che ¿por qué no hacemos tal campaña? son cuestiones que las proponemos nosotros porque las sentimos propias las conocemos conocemos la idiosincrasia conocemos ciertas cuestiones del carnaval cuestiones internas cuestiones de no sé publicar letras de las de las canciones viejas del carnaval para para X cuestión y nosotros directamente las sabíamos de memoria las canciones no teníamos que ir a un archivo las cantaban porque por esto que te decía de ser fanáticos del carnaval y por ahí eso se ha valorado mucho en la en la comisión de carnaval obviamente nosotros estamos recontraagradecidos porque siempre siempre me han dejado en este caso trabajar con total libertad y y bueno a partir de eso es que se ha logrado algunas cuestiones de de convivencia con la productora digamos de algunas cuestiones que me han ido pidiendo y se han se han diseñado desde acá llámese el stand de la fit bueno el spot del carnaval es un spot que lo armamos nosotros lo armamos el año pasado y este año es prácticamente la misma base con imágenes actualizadas y demás pero también por una cuestión de que es un spot fuerte tiene mucha presencia de carroza que es algo que nosotros siempre destacamos con Mariano que por ahí lo distintivo del carnaval de Gualavichú han sido las carrozas por el resto de los carnavales el resto inclusive compran traje pero cuando se habla de carrozas más que comprar una escultura después no tienen porque no tienen la escuela de 57 años de carrozas estudiantiles que eso es lo distintivo de Gualavichú bueno el spot tiene mucha carga de las carrozas de las dimensiones no es solo chicos y chicas lindas bailando sino tiene mucho de traje tiene y para orgullo nuestro también la base de ese spot que que estuvo el año pasado que está este año vigente y que va a salir en los canales es su saliego de la de Mariano es decir Mariano fue bueno entre los dos pero prácticamente es Mariano el que el que programó el que editó ese video y demás y este también es como este un orgullo que se le rinde un homenaje a Mariano y el spot promocional del carnaval este está creado por Mariano este bueno y todas esas cuestiones que por ahí le hemos hecho de soportar a la productora bueno después hay otras cuestiones que ahora están que se van a empezar todo lo que es redes sociales y bueno también han solicitado para distintos medios distintas portales y demás y en base a eso se viene trabajando digamos bueno ahí estamos revisando vamos a compartir nuevamente ese ese video este que sería este que termina por ahí ese creo que es el del dos mil el del dos mil dieciséis que estás viendo aparece el del ese es el ese ahí es el del dos mil diecisiete es ahí está venía el carnaval del país exactamente este y cómo es tiene mucha presencia de carrozas que sobre todo que se ve el volumen pudimos incorporar este tomas del dron que nos que se hicieron en el último año este y te hago una pregunta a ver vos como como creativo a ver qué es lo que le está faltando al carnaval a la hora de promocionar porque nosotros a ver nosotros vemos que hay recursos que se vuelcan recursos vos considerás que se que se se gasta bien digamos el tema es así este año el la el plan viene de la productora hasta el año pasado la plata la ponía la comisión de carnaval y obviamente que eso fue un fue muy costoso para la comisión por a ver por una cuestión de la productora tiene llegada de otra manera a los canales a distintas empresas y obviamente es como tal vez hasta tienen precios diferenciados que que este y y por ahí fue costoso llegar a la a hacer una buena una buena promoción la realidad es que como si a mí me decís que me que me que me gustaría y si que salga en Tinelli desde desde julio hasta diciembre la realidad es que no se pueden las publicidades son caras los minutos los segundos en realidad en 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 la tele son son caros y y después el tema es la permanencia porque si vos me decís que van a hacer publicidad en la vía pública en en capital federal séxtuples si si los van a poner en noviembre y yo te digo que bueno que empiece una campaña en noviembre ahora si en diciembre no hay un un refuerzo de esa de esa de esa campaña y automáticamente te meten otra publicidad arriba y la verdad que se perdió por eso es que muchas veces se llega a al al último mes con 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 la publicidad viste como se llega a lo último para mí no es lo mejor pero a veces es una cuestión de 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 costos digamos eh a veces también hay que acceder a a una apertura de en cuanto a lo que es la mentalidad porque fíjate que este año por ejemplo las redes sociales tienen un papel muy importante un amigo me decía ¿por qué no se invita suponete a eh en en twitter debe haber por lo menos cinco o seis eh chicas que tienen miles de seguidores invitarlas a que desfilen el carnaval y que vayan tuiteando cómo se van preparando eso sumaría una campaña muy económica eh y con mucha llegada porque eh alguna de esas eh figuras eh que quizás para la mayoría de la gente no son tan conocidas pero cada vez que publican una fotito y tienen cuarenta mil seguidores sesenta mil hay algunas de millones de seguidores y que se puede usar esa esa fuerza esa esa llegada que de otra manera no no lo tendríamos eh a veces también hay que buscar ese tipo de de cuestiones que son novedosas pero que las conoce el que el que digamos al que está en el un poco en ese tema si eh algo de eso se hace cuando se invita a la celebrity o para mi claro no son tan celebrity pero bueno hay algunas que que hay algunas que sí otras que no pero yo viste eso eh mirá yo tengo acá por como soy administrador del del facebook del del oficial eh yo te puedo decir lo el alcance que tuvo el spot del carnaval por ejemplo solo en en facebook si eh eh publicidad orgánica es decir que no se pagó tuvo un alcance de ciento veintisiete mil treinta y tres personas fue compartido mil doscientos noventa y ocho veces tiene setecientos once de me gusta me encanta entonces digamos las redes sociales son fuertes eh ahora ahora entra la la productora con una campaña más fuerte eh campañas pagas si que es dentro del del acuerdo que se hizo con la comisión de carnaval estaba en un punto lo que era redes sociales eh todo se viraliza digamos y y siempre está bueno por eso eh siempre tratamos que las las este publicaciones sean como eh divertidas para que uno lo invite a compartir y y y de esa manera eh viralizar la las lo que sean las promociones estas las publicaciones pero bueno eh es ya te digo es muy muy a veces es difícil llegar a a esta famoso porque llegar a famoso es plata nadie viene acá gratis gratis son muy pocos los que han venido y al principio vienen pidiendo por favor para salir y después ya sé son celebrities pseudo celebrities que te piden plata bueno como ha cambiado eso también digo a lo largo de los años porque uno eh a ver vos hablabas de por ejemplo papelitos eh yo recordaba en el 99 el famoso año donde donde se terminan incendiando las carrozas eh las figuras venían gratis bueno pero ahí tenés como han sido como han sido las las campañas por casualidad pero las campañas más fuertes para mí que ha tenido el carnaval por ejemplo también fue un acierto eh para mí Verónica Vieira es que es súper carnavalera para mí una embajadora del carnaval este que ese año trabajaba en la novela Muñeca creo que era Muñeca Brava una cosa así si Muñeca Brava que la matan Natalia Oreiro ese año la novela más vista de la Argentina en un horario que era la siesta era que era Muñeca Brava salió en la carroza apertura de papelito y a partir de ahí de blanco claro y la gente no es una frase hecha pero la gente venía a ver la comparsa de Natalia Oreiro Natalia Oreiro viste lo que es y venía a ver la comparsa de Natalia Oreiro y no solo que fue una una publicidad gratis porque fue gratis la novela vino a filmar acá inventó un argumento de que había salido de elegir y después durante toda la novela en los en los títulos de cierre cuando pasaban las publicidades estaba la imagen del carnaval de Guadalajú y eso fue también lo hizo Verónica Vieira con Naranja y Media cuando vino Franchella salió en Nueva Hía también una novela recontravista y y y también personajes que decir hoy que Franchella salió en el carnaval de de Guadalajú es increíble lograr meterse en el argumento de un guionista para la televisión eso es fantástico bueno pero eso eso fue una embajadora anónima como es Verónica Vieira aclaro que no la conozco es decir la conozco la conozco obviamente que es de renombre no tengo no tengo una amistad de hecho no me conoce ella pero son esas esas cuestiones que que han sido casuales y sin embargo otra 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 cuestión cuando vino David Navandian David Navandian vino acá por Titi Pauletti por ser un amigo que tiene en común con Diego Rodríguez Diego Rodríguez Quineciolo vino explotó el carnaval fue tapa de diario Clarín este al al domingo porque estaban al bandero en la tapa y y no fue como intentó en ese momento adjudicárselo a la productora mentira eso no fue una acción de la productora fue una acción de ya te digo de Titi Pauletti porque la agarró lo subió en la carroza donde él iba este salió un papelito justo ese año ganó en el ego de los tenistas según Diego Rodríguez dice que papelito ganó no Diego sino por Narbandian decía que este que papelito había ganado porque había salido él te lo juro este pero ya te digo son acciones que han sido casuales y sin embargo también tuvo la suerte el carnaval que fue venía de ganar no sé qué qué torneo agarró salió en el carnaval al martes siguiente fue otro torneo lo ganó estaba justo en el mejor momento de Narbandian y viene y sale en el carnaval y fue una acción por fuera de que nunca estuvo pensada que no vino ni de una productora ni siquiera de la comisión de carnaval fue casual y sin embargo tuvo un rebote en los medios terrible bueno nosotros tenemos acá en el archivo un resumen escrito grande de las acciones promocionales de la productora que era full screen que se volvió a presentar este año y donde figuraba que entre sus acciones promocionales estaba eso lo de Narbandian claro bueno por eso lo decía porque yo sé que fue así que lo presentaron y yo full screen también dijo cosas que no se cumplieron después lo de Orchardvide en la misma temporada claro pero yo él había venido a ver un partido acompañando a su pareja un partido de volei de básquet de básquet perdón y que también se lo adjudicaron como una acción pero yo digo yo no es por caerle a la productora en sí no 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 es una anécdota para mí eso pero lo que voy que para mí lo que tiene valor que han sido acciones de gente del mundo carnavalero fanático del carnaval que salían pero ajena a un plan de medios estaba totalmente y bueno y la verdad que fue recontra fuerte recontra fuerte lo de bueno la publicación de que yo hago en el facebook oficial que ya te digo para mí un orgullo porque estaba publicando que mi amigo hermano socio y demás este era el director el perdón el el nombre de la edición de él esa carroza que está de fondo que justo en esa foto está con martina ellos eran directores de esa carroza esa carroza donde iba donde estuvo natalio oreiro y el elenco de muñeca brava no sé si lo viste esa que se ve de fondo es el barco el barco el arca de noé bueno ahí iba natalio oreiro este y ya te digo al día de hoy vos ponés muñeca brava en youtube y están las imágenes de la presentación que para mí ese año una de las mejores comisiones de frente que tuvo el carnaval que fue la de ciber de ciber marimarí que era de gestro ese año no ganó marimarí pero era era increíble unos astronautas que venían flotando una coreografía impresionante y el programa de muñeca brava arrancaba con con esa con esa imagen del carnaval iba este girando el el chico con con los totalmente un un visionario hablar de ciber y de 3D y demás en el año 99 si un chico que venía con lo que era realidad virtual y demás cuestiones un genio total bueno así habría habría el programa el programa más visto es como que te diga hoy no sé si es Tinelli el más visto pero Tinelli estuviese dentro del argumento y ni siquiera podría compararse porque estaban dentro del argumento de la novela por eso te lo digo yo creo que todos los planetas se alinearon en ese año para que para que se meta el argumento o sea no conquistás muy fácil a un guionista el argumento era viste medio tirado de los pelos no importaba pero 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 tal vez tirado de los pelos para nosotros que sabíamos cómo es el carnaval viste habían elegido y a una reina y porque iban en una carroza iban todo cualquier un golazo pero para nosotros que conocemos el tema del carnaval pero después este para el espectador estuvo genial y ha habido otros casos estuvo Cabré también estuvo haciendo una novela en el año 2005 en una carroza de Obahía ¿no estuvieron los cebollitas también puede ser? no estoy equivocado me parece que no el elenco no los cebollitas tenían estoy equivocado tenían 8 años los cebollitas pero han salido otros personajes pero digo que haya yo digo porque son acciones que no han salido desde un plan de medios y sin embargo han tenido para mí la mayor el mayor alcance a nivel nacional bueno lo del año pasado del Papa el tema del Papa eso para mí fue la publicidad que ha tenido el carnaval llegó a medios que era increíble que nunca hubiese pensado que iba a llegar y no fue digamos no fue pensado obviamente porque fue pensado del hecho de que fue propuesto desde una comparsa pero el alcance que tuvo vinieron medios de Brasil con un un este salimos en la tapa de diarios de todo el mundo de todo el mundo yo en Estados Unidos yo no el papelito no estaba y sin embargo yo compartía publicidades China en el New York Times salió viste cuestiones así que es inédito y vinieron de Brasil a hacer unos informes que eran de calidad del carnaval de río porque era impresionante y era gracioso porque le hacían una entrevista que opinaban y se escuchaba a la inversa de cuando cuando uno ve un informe de otro país porque se escuchaba de voz de fondo hablando en español y el portugués que le metían una voz rarísima claro y de que opinaba de la traducción de lo que estaba diciendo esa persona y realmente para mí eso fue impresionante la escultura esa del Papa debería estar en un museo está guardada sí no no es que esa escultura la hizo bueno la hizo Martín estuvo a punto de ser vendida esa escultura no se terminó concretando pero por esta amistad que tenemos de carnavaleros esa cuando Martín tuvo que hacer esa cara del Papa fue al estudio nuestro que Martín es amigo nuestro a ver porque no tenía nada no tenía un plano no tenía nada también habla del genio agarramos buscamos en Google una imagen del Papa de frente una de perfil se la imprimimos en una hoja 4 y con eso con eso el tipo hizo la 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 escultura del Papa con eso con una buscamos en Google frente perfil y de ahí el tipo agarró y hizo la escultura la escultura viste pero viste son esas cosas que para destacar y la verdad que la gente se 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 sorprendía con esa con esa con el tema con con la escultura y demás bueno son cosas que han sido son rebotes que ha tenido en los medios que ha sido casual en este caso no fue casual obviamente que cuando se pensó el tema de de este de hacer el Papa se sabía que era un tema que que iba a a a tener cierto revuelo y y de hecho cuando se tomó se tomó la decisión de hacer el tema se reunieron con el Monseñor acá yo sé que fue así para ver si le daban la aprobación para contar que iba a ser desde el respeto y demás y además para pedirle consejos a ver de qué es lo que no tenían que hacer cómo cuidar la imagen te acordás que lo entrevistamos al Romy Figún que nos decía no tenía que hacer el saludo había un saludo con la mano bendición y nada de eso se hizo con muchísimo respeto con muchísimo respeto sí 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 bueno a mí me encanta hablar de Carnary qué lindo que es poder compartir con alguien que conoce entonces podríamos estar horas hablando escuchame el jueves nosotros tenemos un programa podemos hacer el programa desde la peña no no llamen llamen no porque el jueves para cómo mirá hoy es mi cumpleaños ah cierto sí hoy es mi cumpleaños hoy es mi cumpleaños hoy es mi cumpleaños claro por eso el mejor regalo que me podía hacer el carnaval el nombre del carnaval y el jueves festejamos el cumpleaños la peña así que es muy muy selecto la reunión bueno igual vamos a vamos a andar en los alrededores para ver si escuchamos algo sí 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 vamos a andar husmeando por ahí sí sí bueno muchas gracias por la visita en definitiva este hay algunos mensajes por ejemplo que me gustaría leer por ejemplo el de Camila Gutiérrez me gustan los homenajes dice pero más me gustan los homenajes a tiempo celebro el nombre de esta edición y propongo que los próximos sean a gente de carnaval que pueda disfrutar del reconocimiento en vida porque los que ya no están no deben ser reconocidos sino para los que ahora no porque los que ya no están no deban ser reconocidos sino porque los que ahora se desloman puedan ver los frutos del reconocimiento de sus pares es un deseo abrazo para todos y que viva el carnaval 2017 Mariano Veronesi dice nuestra amiga Camila Gutiérrez es una si es muy bueno el deseo de hecho uno de los nombres que se barajaban en la edición era de alguien que está vivo digamos como para poder hacer ese reconocimiento está bueno poder hacer reconocimientos en vida pero también bueno cuando se da una cuestión así que fortuita como en este caso que nadie lo esperaba está bueno también reconocer a alguien que trabajó tanto por el carnaval como Mariano Veronesi bueno bueno dejame dar en primer lugar agradecer al Club Juventud Unida de la comparsa de papelito porque partió de la propuesta llevó por parte de juventud yo ya se lo manifesté el agradecimiento para mí un orgullo que sea papelito si bien Mariano se desempeñó en papelito pero ha sido un carnavalero ha sido y bueno y vino desde papelito para mí es un tremendo orgullo y también agradecerle a la a la comisión de carnaval que lo apoyaron y dejame mandarle un un saludo a la familia de Mariano a su esposa a sus hijos a a los hermanos a los padres que están recontra felices con esto es una digamos es medio por un lado obviamente la nostalgia y la emoción y todo lo doloroso de la pérdida pero es un orgullo y este reconocimiento porque realmente uno sabe lo que fue Mariano como como este apasionado del carnaval mandar un saludo al grupo de amigos que siempre estamos este presente en estas cuestiones y lo tenemos presente a Mariano bueno te hago una anécdota que por ahí se nosotros a partir de este año que lo hicimos este lo hicimos este año que nosotros el día del amigo lo empezamos a festejar el 8 de diciembre porque el 8 de diciembre es el cumpleaños Mariano y este año nos fuimos como el último viaje que habíamos hecho todos juntos nos habíamos ido este a Punta del Este con con Mariano y demás este año nos fuimos de viaje justo el día del cumpleaños a forma de homenaje tal vez para para llevar ese día de 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 otra manera viste no tan triste por ahí más de anécdota y recordarlo de forma divertida y nos fuimos todos el grupo de amigos a festejar el cumpleaños Mariano este a nuestra manera obviamente que tuvimos nuestro momento medio bajón y todo pero este el hermano de Mariano nos hizo una Nito nos hizo un un regalo que lo descubrimos el mismo 8 de la noche que nos habían mandado una jarra cervecera que somos cerveceros con con el con este logo que que otro grupo que no lo hice yo lo hizo Manano que lo hizo por este logo que tenemos nosotros del 8 de que el día el día del cumpleaños el día del amigo y lo descubrimos ahí y bueno fue muy emocionante para nosotros y aspiramos a a mantener este vivo a a Mariano el 8 de todos los días pero ese puntualmente cambiar el día del amigo para el grupo nuestro cierto bueno gracias por le mando un beso a mi hija que me pidió que le mandara un beso a Juli a Julieta a Fauti es bebé no me lo va a recriminar pero te lo va a pedir pero Juli sí bueno gracias pausa cortita tenemos el próximo sábado ensayos de ensayos técnicos de todos mirá se le juntan a todos Camar Arayeví Marimarí ensayos técnicos último fin de semana que pueden probar vamos a poder ir no sé hay veces que me han cerrado la puerta te aviso no pero ya este sábado no te la van a cerrar nos van a dejar entrar no te la van a cerrar Raúl no te la van a cerrar te tomo la palabra acordate sorteamos entradas para el carnaval al 424646 teléfono de Radio Máxima para dejar tu nombre último tris te regalamos entradas para el carnaval que más querés perfecto pausa es papelito soy el conquistador ya no habrá tristeza quiere compartir contigo y vivir lo que da la tierra es papelito soy el conquistador ya no habrá tristeza quiere compartir contigo y vivir lo que da la tierra trae la magia del carnaval la magia del carnaval ¿Cuál es el choo? Se carnavaliza Eterno carnaval Eterno carnaval Por Máxima La radio del carnaval Por Máxima Buenas noches Bienvenidos Al carnaval Vuelve 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 Y pisa fuerte Al archerí ¿Dónde explota Mi alegría Para que viesa Para vivir la vida Ponerle un poco de carnaval ¿Dónde explota Mi alegría Para que viesa Para vivir la vida Ponerle un poco de carnaval Ese groido nado El sentimiento De mi corazón Bueno y con esta presentación Nos vamos directamente A hablar con Una de las responsables De la coreografía De la comparsa Arayeví Bienvenida Natalia Miño Raffo ¿Cómo estás? Buenas noches A todos Muy bien ¿Vos? Bien Acá estamos Ensayando En la recta final Contame en este momento A ver ¿Dónde estás? En este momento Estoy en la academia Ensayando Con la puerta bandera De la comparsa Con Adriana Ah Es una chica Medio renga Adriana Me parece ¿Vos decís? No No sabés Cómo están girando No baila bien Yo la vi Y no Le falta mucho ¿Vos decís que no? Yo le tengo fe ¿Cómo que no? El que es bueno Es el compañero Que ya ha ganado Como porta bandera El compañero Ya tiene un triunfo Y si Dios quiere Vamos por el segundo De la comparsa Si Dios quiere Bueno ¿Es una alumna aplicada? Es una alumna aplicada Es una alumna Que le pone Lo más importante Es mucha buena onda Muchas ganas Y que quiere mucho La comparsa ¿Y con qué frecuencia Están haciendo Estos ensayos? Y nosotros Veníamos ensayando Cada vez que Juanpi podía venir A Gualeguaychú Era los fines de semana Sí Porque también Yo no había terminado Las actividades De mi academia Y Y ahí se complica Estaba complicada De horarios Tal cual Pero ya este último tiempo Bueno Estamos ensayando Solas En tres semanas Y bueno El fin de semana Cuando viene Juanpi Ensayamos Los tres ¿Cómo es A ver ¿Cómo es un ensayo? Porque ahí Estamos hablando De una pareja Juan Pablo Pero cuando Cuando ensayamos Las partes Completas Hago yo De la parte De Juan Pablo Y además De la pareja De bajadores De portabanderas ¿A quiénes más Te toca En esta división De tareas Que se han planteado Con Con nuestra amiga Fernanda Marchesini? No, no, no Lo único Que tenemos Así individual Pero igualmente Lo vamos mostrando Una a la otra Es portabanderas Que Que Me encargo yo Y esa de la pasista Pero después Todo lo otro Hasta esto mismo Lo hacemos juntas Yo voy a los ensayos De De la pasista Y esa Va a los ensayos míos Digamos Todo va coordinado Por las dos No es que nos dividimos Individualmente Se van turnando Trabajamos juntas Claro Lo que va haciendo una Se lo muestra a la otra Y de ahí vamos Trabajando en conjunto Está bueno Entonces Así Es como que Las dos saben Cómo se maneja Todo Las dos tienen La misma visión Pero a su vez Se pueden ir Turnando En las diferentes actividades Tal cual Tal cual Porque yo realmente En cuanto a A la parte de la batucada No es mi fuerte Si bien puedo Estéticamente O un par de cosas Aportar Pero la que La que sabe mucho De eso Es ella Y con el portabandera Ella puede hacer También exactamente Como yo Porque tiene Tiene muchísimo estudio Y el portabandera Es postura Giro Y un par de cosas más Pero lo vamos haciendo Entre las dos Trabajando juntas Decime ¿Ustedes son de mirar Videos De algún estilo En Brasil Por ejemplo? Mira Yo cuando Bueno Salimos con Juanpi Estudiamos muchísimo Estudiamos muchos Videos Estudiamos la parte Protocolar Del portabandera Como sabrás La manera De agarrar la bandera Los movimientos Que hace uno Y el otro Los giros Las poses Miramos mucho Sí Estudiamos un montón Con Juan Y bueno Para ahora Con Adrián Se me hizo un poco Más aliviado Al haber buscado Tanta información La vez anterior Pero así Todo Intentamos este año Hacer Respetando El protocolo Que tienen Los portabandera Hacer cosas distintas ¿Y cuánto Tiene que ver En En el éxito La pasión Que tiene que sentir El portabanderas Por Por la comparsa Desde mi punto De vista Muchísimo Muchísimo Porque si no Sentís la bandera Si no No tenés Eso adentro Para transmitirle Al público No se puede Yo creo Que es una De las cosas Principales Aparte De la técnica De la coreografía Y demás Lo que te juega Mucho Es la pasión Que tengas Por la comparsa Bueno Además de esto Se vienen Otras actividades Digo De cara Al próximo Fin de semana Que va a ser El último Fin de semana Sin carnaval Exactamente Exactamente Ya estamos A casi Cero Sábado De arrancar Si empezamos Con los ensayos Generales Igualmente Ya hemos Hemos estado Trabajando Con Distintas Escuadras Puntuales Puntuales Con Fer Pero el ensayo General Si lo tenemos El fin De semana Y ese ensayo Va a ser En donde En el taller Ahí en Estrada 1057 Exactamente Son ensayos Que puede Ver cualquier Persona O Estrictamente Para la gente De la comparsa Son para Son para Los integrantes Son para los integrantes Y más Viste Como es el primero Se va Toda La parte Inicial De presentar El equipo De trabajo Más allá De que nos Conocemos Todos Viste Pero Es para los integrantes Y si Dios Quiere y vienen Todos Tendría que estar Lleno el patio Pero sé que hay Muchos chicos Que vienen De Buenos Aires De Paraná De otros lugares Y bueno Si Dios quiere Esperamos que puedan Puedan venir todos El sábado Va a ser el sábado A la tarde Si va a ser el sábado A la tarde Y que se marca Aparte digamos De lo que es Esta presentación General Se les marca Alguna Algún momento Donde tienen que hacer Algo en especial O no O no se puede contar Y no se puede contar En que Pero si Se van a marcar Las partes Los estribillos Y Y partes De De la comparsa Que van acompañando Obviamente Al tema De la comparsa A mi A mi me gusta Mucho Te digo La canción De Arashaby Sobre todo La parte Donde habla De arriba Abajo Eso me parece Que para ustedes Como coreógrafos Les va a dar Mucho para jugar Sí Sí Tal cual En esa En esa parte Tenemos muchísimo Para hacer Y Y está bueno Porque El público Tenemos mucha Mucha esperanza Que el público Se enganche Y poder transmitirle Al público El sentimiento Nuestro Para que se prendan A hacer lo mismo Que van haciendo Los integrantes Bueno Te dejamos seguir Con el Con el ensayo Éxitos Para Para la próxima edición Vamos a estar El sábado A la tarde Dándonos una vuelta Por ahí Espero que Que nos abran Las puertas Siempre Nosotros No somos No somos bailarines Pero Pero Nos hacemos bailar También no hay problema Y Actitud Por lo menos Le vamos a poner Actitud Nati Sí No Con Fer y Lino Lo ponemos a bailar A todos Si Dios quiere Lino es bravo Lino es bravo Un equipo lindo No Estamos Somos re compañeros Los tres Y Y lo bueno Que Que tiramos Todos para el mismo lado Entonces Es lindo Trabajar así Bueno Muchas gracias Nati Nos vemos El sábado Entonces Nos vemos el sábado Y muchas gracias Por saber Bueno Un beso grande Nos vemos Chao Chao Bueno Esta fue Natalia Miño Miño Raffo Una de las encargadas De la coreografía De la comparsa Yo me estaba olvidando De Lino Son tres los responsables Lino López Que está exclusivamente Destinado a lo que es La comisión de frente Luego Natalia Miño Raffo Y Fernanda Marchesini Los tres responsables Entonces Ensayo Este Sábado A la tarde Pero no va a ser abierto Al público Este va a ser un ensayo Como más cerrado Para que solamente Los integrantes puedan Más allá de que seguramente La gente de prensa Y demás Vamos a Poder Participar de eso Que bueno Que bueno Que bueno El primero es cerrado Escuché Si si Cerrado Ah Es decir que no es para el público No puede ir la gente A chusmear un poco Bueno Más allá de que Sabes que el club Es bien abierto Si olvídate Raúl dejame contarte Algo novedoso Que se viene A ver Contame Te voy a Te voy a contar Es un chivo Es Si es un chivito No es un chivito A la parrilla No se cocina No se cocina No se cocina Lo que le quiero contar Es que todas las noches De carnaval Durante las ocho noches De carnaval Radio Máxima Y Eterno Carnaval Serán los encargados De la transmisión oficial Del carnaval Va a estar por Máxima Claro Vamos a estar con todo el equipo Ahí con toda la gente Con todas las voces De lo que pasa en el carnaval En la pasarela La previa El antes y el después Además una previa Hermosa Con las canciones Del recuerdo De todo nuestro carnaval Con tantos años que tiene Así que no te lo pierdas A partir del 14 de enero Comienza el carnaval Y comienzan Las transmisiones oficiales Todos los sábados Desde el Corsódromo De la ciudad de Guayaguaychú Bueno y te cuento una cosa Vamos a tener invitados Que van a ir aportando Su mirada A lo que es el de suyo Está bueno Después te voy a contar Quien es La primera invitada Ah Mujer Mujer Primera invitada Primera invitada ¿Quién será la primera? Que va a tener una mirada Estética Pero No de opinión No de me gusta No me gusta Sino De un lado Técnico Técnico O sea En detalle Te va a argumentar Por ejemplo La combinación De colores Texturas Por ahí cosas que El ojo Normal Digamos Que nosotros tenemos No lo ¿Es conocida la invitada Raúl? Totalmente ¿La conozco yo? Sí Tenés que conocerla Tenés que conocerla Seguro la conozco Bueno pero vamos al En este momento Al corsódromo ¿Nos vamos al corsódromo? Vamos al corsódromo Bueno vamos Para hablar con Uno de los responsables De prensa Del carnaval Del país Nuestro amigo Joaquín Paez Bienvenido ¿Cómo estás Joaquín? Hola buenas noches chicos ¿Cómo andan? Muy bien ¿Vos? Muy bien Muy bien Muy bien Ya terminando La extensa jornada Que hemos tenido Preparándonos Para el gran espectáculo A poquitos días Como vos decías Bueno y dentro de eso Ya empiezan A delinearse Detalles Apuntando a A lo que es La organización Sí 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 A la organización Y a las diferentes Estrategias de difusión El día sábado Por ejemplo Estuvimos Instalando Lo que es El enlace Para la transmisión Vía YouTube La comisión De carnaval Le ha hecho un esfuerzo Muy importante Vos que sos Un hombre De la red de redes Sabrás los costos Que conlleva Tener un enlace De 40 megas Aproximadamente Que es el El que va a tener A disposición La comisión Para la transmisión Que se va a realizar Vía YouTube A diferentes canales Del interior del país Y también por las redes Oficiales del carnaval Claro 40 megas Estamos hablando de A ver Una conexión habitual De su vida Porque esto En realidad Lo más importante Es eso De su vida Tiene Medio mega La mitad de uno La mitad de uno Bueno acá estamos hablando De 40 Estamos hablando De calidad en HD Claro Justamente Porque se va a transmitir En HD En un operativo Que va a incluir Este Cámaras En el piso Cámaras En casa rosada Exactamente Drone Drone también Vamos a tener Imágenes aéreas Si 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 Eso es lo que está Lo que está Votado Y es Y es la primera vez Que se va a hacer En tamaña magnitud No es cierto Es la primera apuesta Fuerte Que se hace En este tipo De transmisiones Por la idea De seguir Utilizando La herramienta Futuro No es cierto Y potenciarla Va a tener Conducción Joaquín La transmisión Es una Se hace la transmisión Tomando todo lo que sucede En el corzódromo O sea la presentación Que hace el locutor oficial Y demás Y después continúa El espectáculo Al ser una Una señal abierta Y ser tomada Por diferentes Este Canales No va a tener Un conductor común Sino que Los canales van a tener Este Sus presentadores Por decirlo de alguna manera En el piso Claro Claro No va a haber Notero Y esas cosas Claro Si hay algunos canales Que van a tener Este Su móvil O su periodista Desde el corzódromo Pero Este Trabajando exclusivamente Para ese canal Claro Lo que se va a emitir Digamos A lo que se va a subir A internet Es una señal Es una señal cruda Digamos Pero a la vez editada O sea Es en vivo ¿La gente va a tener Acceso a esto también En un link? ¿O es solo para los canales? Es que nosotros Nosotros vamos a tener La transmisión abierta Para los canales ¿Sí? Donde estamos haciendo Ya las pruebas técnicas Y de calidad de señal Y por supuesto Por el canal oficial Del carnaval En YouTube Claro Compartido por las demás redes Está bien Bueno Esto va a ser Una Una primera prueba Una primera prueba No Una primera transmisión El día 14 El día 14 Sí La noche inaugural Y ahí Eso es lo que está pautado En este momento Estamos Muy entusiasmados Estamos trabajando Muy fuerte Para Para Continuarla Después Y Todo de acuerdo A la estrategia De comunicación Que se está planteando ¿No es cierto? Recordemos que Acá lo importante Es difundir Para que Para que la gente Venga Está buena Esa Esa Idea Recordemos que Este es el tercer año Que se realiza Solamente que En los En las primeras dos veces En la primera La hicimos nosotros Y La verdad Que fue una Muy buena experiencia Chocando Con la cuestión Técnica Sí Estuvo Estuvo Estuvimos con Jessica ¿Te acordás? Con Jessica Con Jessica Era una Una gran transmisión Quedó Eso Cualquiera lo puede Ver en internet Estamos hablando Del año 2015 Raúl Estábamos en la terraza Claro Sí Fue una Una muy buena experiencia Con cuarta pared Sí Con cuarta pared El año siguiente O sea El año 2016 Lo hizo la gente De cuarta pared Este Y también chocaron Con la cuestión De internet Y bueno ahora Van por la En este caso En este caso Claro La tercera es la vencida Y Y Hemos Este A través de Un esfuerzo muy importante Riquero que ha hecho la comisión Este Se ha instalado El enlace Para que ellos puedan tener La línea directa De transmisión Hasta la central Y desde la central Vía fibra óptica De De lo que sucede En el En el En el En el En el Bueno y además Este Están preparando Una reunión Para mañana Sí En el día de mañana Nos vamos a estar reuniendo Con los fotógrafos La idea es Comentar Un poquito Cómo Cómo vamos a trabajar En la edición 2017 Desde que arrancamos Esto es importante Remarcarlo Hemos recibido Muchas propuestas Y muchas ideas Por parte de los Diferentes fotógrafos Que cubren el carnaval Y nos parece importante Capitalizarlas Porque son muy interesantes Ya que hacen A la comodidad Del profesional Para trabajar Y al buen desarrollo Del espectáculo Entonces Esta reunión Apunta a eso A poder Tener ya un acuerdo Con Con los Profesionales Para que puedan Trabajar cómodos Puedan A su vez Ellos Ser una parte importante También en la discusión Porque una buena fotografía Siempre Siempre es útil Y que Este También el espectáculo Se puede desarrollar De la mejor manera Siempre teníamos por ahí El inconveniente Y es Y es una Una queja común ¿No es cierto? La cantidad de gente En pasarela La gente que se Los fotógrafos Que por ahí se agolpaban Este En el inicio de la comparsa Entonces se le dificultaba La visual A la gente de primera fila Todas esas cuestiones Es las que vamos a evaluar Mañana Y vamos a Este Hacer un programa En común Digamos Para que ellos puedan Trabajar cómodos Y a su vez Este Cumplir con ese Ese requisito De que la pasarela Puede estar un poco más limpia Bueno Es una Muy buena idea Que Por lo que yo recuerdo Es la primera vez Que se va Que se va a hacer En este caso Lo que nosotros Estamos tomando Son las propuestas Que nos llegaron Desde que iniciamos Acá en el trabajo De esta edición ¿No es cierto? Desde que La comisión Nos encargó De estar en el área De prensa Y nos parecía importante Poder llegar A este tipo De cuestiones Y es un método Que pensamos Usarlo durante De toda la edición Siempre abierto A las propuestas Siempre Escuchando Y tratando De colaborar Y que salga Todo de la mejor manera Posible Bueno La verdad Que es buena idea Veremos Bueno Uno De los De las personas Que trabaja Con el grupo También va a estar Por allí Que es el responsable De la cuestión De imágenes Nuestra Porque es Es bueno Conocer Y estar Aportando Y compartiendo Esas ideas Para Para que la pasarela Este de la mejor manera En esta próxima edición Exactamente Esa es la idea Esa es la idea Raúl Y desde ya Que son bienvenidos Y te agradezco También El espacio Y el gesto ¿No es cierto? De poder comunicarlo Porque uno por ahí Este Le ha encargado En este caso Al Al responsable De De imagen ¿No es cierto? De fotografía Que se vaya contactando Con sus colegas Para poder informarlo Pero también Nos parece importante Este Comunicarlo A través de la radio Sabiendo la llegada Que tiene Y de los diferentes Medios también De la ciudad Que hemos Que hemos estado visitando Para que todos Estén atentos Y que todos puedan Participar de la reunión ¿No es cierto? Todo sirve Todo suma Y lo importante Es que se pueda Laburar bien Y sobre todo Que salga Que salga bien El espectáculo Bueno Este es un año Donde Este Se arrancó Con una promoción Muy buena En lo que es La Fit Y que después Por ahí Quizás no ha tenido La fuerza Que uno quería Vamos a ver Las acciones Que están arrancando De la productora A ver Cuáles serán Cuáles serán La repercusión Y desde el lado Periodístico ¿Cómo ha venido? ¿Ha habido Muchas consultas? ¿Hay gente Que se quiere acreditar? Contanos un poco Eso Continuamente Continuamente Hemos tenido Consultas Desde Desde la FIRA En adelante Te diría Porque inclusive Cuando estuvimos En Ahí en la rural Tuvimos consultas De los medios Que estaban cubriendo El evento Y actualmente Es un número importante Yo no No he tenido Por lo menos Charlando con Guise Que ha estado años Este Más atrás Que yo Él estuvo en el 2007 Y yo estuve en el 2015 Tenemos un número importante De acreditaciones Y de solicitudes Que van entrando Y como Por lógica A medida que se va acercando La fecha Se van sumando Mayores Acreditaciones De medios Internacionales Y de medios Nacionales Eso nos parecía Nos llaman la atención Los medios Internacionales Que generalmente Llegaban en febrero Y ya están solicitando Acreditación Para la primera noche Bueno a ver Contanos por ejemplo Algunos de ellos Y tenemos A gente De la Televisión Nacional de Chile ¿Ah si? Ellos 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 Estaban acostumbrados A venir en febrero Y esta vuelta Quieren Quieren venir En las primeras noches Hay otra Hay una página También de Brasil Que no recuerdo En este momento El nombre Una página de espectáculos Que también Quieren Quieren venir La primera noche La verdad que Hay muy buena Muy buena expectativa Hay muy buena expectativa Y creo que De a poquito Se va capitalizando Lo mismo sucede Con la venta De entradas anticipadas Para el público local Que va a muy buen ritmo La gente se va acercando Teniendo en cuenta Que ahora Tiene la posibilidad De elegir con tiempo La ubicación que desea Y no como antes Que por ahí compraba La entrada por un lado Y tenía que esperar Hasta la misma noche Del espectáculo Y se le dificultaba Conseguir la ubicación Que por ahí esperaba Todas estas cuestiones Me parece que hacen A que haya muy buena Expectativa Y que tengamos Un muy buen evento Y en relación A Estrategias Ya se Empiezan a conocer Digamos Ustedes tienen Un acercamiento Con Con quien va a manejar Los celebrities Hablo de De Fernando Maldonado Sí, sí, sí Ya estamos Ya estamos en contacto Es más Estuvimos el día Martes o miércoles No recuerdo bien Estuvimos en contacto Vía telefónica Para Tener con Anticipación Ya Los nombres Para ver las acreditaciones De la prensa Que acompaña también A la celebrity Porque ellos También se Se mueven Con gente Que continuamente Le hace prensa a ellos Y también tenés que Acreditarlos Y demás Así que en ese sentido Estamos trabajando Muy bien Y ya nos hemos puesto De acuerdo A la metodología Bueno Nos iremos manteniendo En contacto Para ver Cómo es que se maneja Cada una de las Novedades Que van surgiendo Porque ahora Este Viene como una catarata Una tras otra Con Diferentes aspectos A ver Cuando uno entra A conocer El carnaval Verdaderamente Es un espectáculo Que tiene Tantas facetas Tantos aspectos Tanto de organización Que muchas veces No se lo termina Conociendo En su totalidad Sí Totalmente de acuerdo Es enorme Como dice El presidente De la comisión Es un gigante Y todas las Todas las áreas Que hacen al carnaval En este momento Estamos trabajando A todo A todo lo que da Para que Podamos tener Un gran carnaval Y sobre todo Para que la ciudad Pueda tener Un gran carnaval Y que es lo importante ¿Cómo notan ¿Cómo notan El público Ya que hablaste De la ciudad ¿Cómo notan El público De Guayhuaychú El vecino De Guayhuaychú ¿Está más aferrado Al carnaval Este año? ¿Tiene más empatía Digamos? Te puedo transmitir Una opinión Sumamente particular Y algo que lo vivo En el día a día ¿Sí? Cuando salgo A la mañana A hacer las compras O cuando estoy haciendo Algún trámite Y la gente Te saca el tema Solo y dice Che, mirá que bueno Esto que hicieron La promoción En Morphe Si este año Vamos a ir Mirá que está bueno Esto de la promoción Lo de las instituciones Si lo vamos a volver A acompañar Y una persona Por ejemplo En el día a día Me dice Mirá yo hace 5 años Vení voy a ganar Pero este año Voy a volver Entonces Le va marcando Cierta tendencia Que está bueno Que está bueno Porque indica Que las decisiones Que viene tomando La comisión de carnaval Están muy bien acertadas Bueno Y a ver Y si por último Si nos querés Recordar Cómo hace la gente De Gualeguaychú Para acceder A la entrada De 50 pesos Cómo no Tiene que acercarse A boleterías Del corzódromo El horario de atención Es de 9 de la mañana A 21 horas de corrido O sea que Si salís de trabajar A las 13 horas Podés venir Que las boleterías Están abiertas Con el documento Para poder sesionarse ¿No es cierto? Que es una persona Que vive dentro Del departamento Adquieren la entrada A precio promocional De 50 pesos Y ya ahí En esa misma compra Puede Si lo desea la persona Comprar su ubicación Y si no Ya con la entrada general Tiene acceso A tribunas populares El día 14 Para ingresar al corzódromo Presenta la entrada Y el documento nuevamente Claro Bueno eso está muy bueno Porque antes Solamente te la vendían Ese mismo día Claro Exactamente Lo que hablábamos Hace un momento Claro Hoy por hoy El vecino puede venir Con tiempo Y elegir La ubicación Que desee Ya sea En popular O si desea Silla Un VIP O alguna tribuna En particular Cabe destacar Que la primera noche Todas las tribunas Son libres Todas las tribunas Inclusive las de cemento Si, si, si La primera noche Si Muy bien Y a diferencia Después volvemos A la metodología De la ubicación Tradicional ¿No es cierto? Si, si, si A partir de la segunda noche Exactamente Bueno El valor de entrada 190 pesos Para el público normal Primera noche La gente de Golebochú Y del departamento Hay que aclarar Hay que Bueno eso con la misma modalidad Que en los últimos años No se habla solo de Ciudad de Golebochú Sino departamento Golebochú Del departamento Golebochú Ahí tienen acceso A un descuento Van a pagar solamente 50 pesos Aprovechen porque A ver No existe Nada Ningún tipo de entrada Que tenga este valor Es una cuestión Este Simbólica Realmente simbólica Se continúa Con una línea Que se inició En su momento Para que el público local Siga acompañando El espectáculo Año tras año Con estas acciones El público Responde de muy buena manera Y esa es la idea ¿No es cierto? Que la ciudad Tenga siempre ese beneficio Bueno La ciudad Y en este caso Ahora el departamento Sí Sí Joaquín Se puede ordenar un poquito Más lo que es la venta De la primera noche Claro Bueno Y para completar La noticia Digamos Hay que decir Que Comisión de Carnaval Le A cada institución Otorga Dinero Como si fuera Una especie De subsidio De subsidio Con Con Los números Que Se manejaron El año pasado Es decir Con la cantidad El proporcional A lo que Se vendió El año pasado Sí A ver No quiero ser Claro Con este mensaje Claro Yo lo Nombraba Como el aporte El aporte Que anualmente Hace la comisión A las instituciones Para no entrar Por ahí En el detalle Y confundirnos El aporte Sigue siendo igual Se le saca La responsabilidad A la institución Y el trabajo De tener que comercializar La entrada Para llegar A ese beneficio El beneficio Lo sigue teniendo igual Lo único que tiene ahora Que no tiene la responsabilidad Este De comercializar la entrada Las personas Que participaban Apoyando continuamente Una institución Además de hacer El trabajo propio De la institución Para poder llegar A ese aporte Tenían que comercializar Bueno Hoy por hoy La institución Recibe el aporte Sin necesidad De comercializar La entrada Exactamente Así que las Las instituciones Siguen beneficiándose Y Exactamente El carnaval Colabora con las instituciones Que Son todas Aquellas que están Apoyando Al hospital De Góleo Echu Y Y ahora O sea que todo el mundo Que quiera Una entrada Directamente Al corzódromo Lo pueden hacer De 9 a 21 Cualquiera Cualquiera De estos días Para Ya poder Reservarlas Y Y Este Y no perderse Esta primera noche Que va a tener La transmisión De C5N Por En vivo Y La transmisión Por Por YouTube Y también Hay una pequeña radio Que se va a sumar Ahí un equipito Unos muchachos Que Hay Hay un carnavalero Extranjero Que anda Haciendo un poco De lío Si ¿Te parece algo Que lo dejemos entrar? Si Parece que si Si Este muchacho Viene de Santiago del Estero Un buen pibe Dejalo Capaz que lo conozco Entonces Capaz que Si Lo vamos a dejar entrar Un buen tipo Es tranquilo Sobre todo Es tranquilo Si Es tranquilo Bueno a veces Te esperamos con todo gusto Y Desde ya Raúl Reiterarte El agradecimiento Por el contacto Y las ganas Este Y bueno Esperemos Cumplir todas las expectativas Bueno Muchas gracias Joaquín Un fuerte abrazo Muchachos Gracias a ustedes ¡Gracias! 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 Si digo Rojo y negro Todo el año Es carnaval ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! Bueno Este era Joaquín Uno de los responsables De prensa Que comentaba Bueno Reunión mañana A las Dieciocho horas Para todos los fotógrafos Ya sea De medios Los freelance Los que Todos los fotógrafos Que normalmente Están En la En la pasarela Eso por un lado Bueno Y contándonos Algunos de los medios El informe Que hizo el año pasado Este La televisión de Chile Fue Excelente Sí Excelente Sí, sí, sí Coincido con vos Sí, sí, sí Así que bueno Fíjate El entusiasmo Que ya vienen Ahora directamente En la primera noche Mirá El tema Vos sabés que Vos me decías No lo planteé Con Joaquín Para no hacerlo Más largo Pero El tema De los fotógrafos En la pasarela Fue un tema Es un tema Que viene ya De anteriores carnavales Y se había planteado Vos te acordás Yo no me acuerdo En qué año era De hacer una Pasarela arriba Una plataforma Una plataforma No pasa Perdón Una plataforma O de metal De cemento Es medio complicado Pero Sí de metal Para que allí Se pongan los fotógrafos Pero bueno También es un costo Económico muy grande Que tendría el carnaval No sé Por ahí yo diría Alguna plataforma Tipo lo que es Rey Momo Para que los fotógrafos Puedan Desde allí Sacar alguna que otra foto O poner dos o tres Por noche En una punta Y en otra Ir dividiendo Ahora Está bueno Que se pueda Hacer esta reunión Para hablar de eso De cómo se organizan Porque Ahí en la Pasarela Vos tenés gente Que trabaja para medios Y gente que trabaja Para sí misma Sí Entonces Son diferentes intereses Pero que todos ayudan A la difusión del carnaval Sí, sí, sí Unos sirven más Otros sirven menos Y ahí está Quien Prensa Sí, sobre todo prensa En decir A ver Nos sirve más Esto O sea Yo creo que les interesa Todo Como decía Joaquín Pero sí Algún otro fotógrafo Va a tener más prioridad Porque el medio Es más masivo O porque simplemente Le sirve que salga Por ese medio Totalmente Bueno Bueno, veremos entonces De carnaval Vamos a sumar Vamos a sumar El whatsapp El whatsapp es Que es 3446 58000 58000 El whatsapp El whatsapp de Radio Máxima También para Y sabes que Quiero que me cuenten Anécdotas de carnaval Bueno Las mejores anécdotas de carnaval Se gana en la entrada directa Me gusta No va a sorteo Me gusta Me gusta Me gusta Puede dejar El mensaje de voz O el mensaje de voz En whatsapp también Tal cual De las dos maneras Sí, bueno Hay que pedirle Que al whatsapp No dejen de voz Sino que de texto Porque nosotros acá No se pueden sacar Claro No tenemos audio acá Tenemos que Verlo En pantalla Lo vemos Claro, sí, es verdad Así que Los mensajes de whatsapp Que sean por favor Mensajes de texto ¿Está? Bueno, muchas gracias A nuestro operador carnavalero Que los pone Maribarín Van a cerrar Por supuesto Se estuvo aguantando Todo el programa Pero al final Ya se saltó Felicitaciones a Santi Porque está muy linda La música también De Marimarí Están todas parejas Este año Están todas buenas Están todas lindas Pensé que le vas a felicitar Por la novia No ¿Qué tiene que ver con la...? No, a la novia La conozco antes que él A Corita Pero digo Lo felicitas por la música Felicitarlo a Yrigoyen Por la música Bueno Ya se lo dije A Martín Ya se lo dije a Martín Y a que correspondía Pero digo Yo me llevo bien Con todo el mundo Se lo dije a Juan Carlos Se lo dije al Titi Y se lo dije a Martín Bueno Cerramos ¿Cuál es nuestra frase de cierre? Y que mientras estemos nosotros Siempre va a haber carnaval Hasta mañana No fue como los demás Pues el día en que el mal Para siempre se metió Dentro de tu corazón La batalla se da en tu interior Bien y mal necesitan de vos Sin tu acción no podrán existir Vos tendes que el deje que nada es más Late fuerte la pasión Se renueva la emoción Rojo y negro es el color Centrará en mi corazón Y decime que eres La magia del carnaval La magia del carnaval La magia del carnaval Cuál es la chuse que carnavaliza Eterno carnaval Carnaval